Con mi guitarra más, ella no cantaría las cosas tristes que viste hoy. Ella no cantaría las cosas tristes que viste hoy. Silencio de mi guitarra, no ha de cantarle más al dolor. Cantó con mi guitarra, yo creo felicidad por mi amor. No ha de cantarle más al dolor. Piensa en una flor Toda canto y amor Aprendiendo a regirme cuidarla Y a ti te la dare Aprendiendo a regirme cuidarla Y a ti te la dare Si me si ormai cuidarla Puede cantarle maschal o no Y a ti te la dare Y a una crea felicità Y a ti te la dare Y a una crea felicità 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 Llueve hoy en los caminos, y no podemos regresar, el mañana nunca llegará, soñaremos juntos tú y yo. Llueve hoy en los caminos, y no podemos regresar, estoy buscando tu amor, te hallaré en mi mar, te hallaré en mi mar. Estoy buscando tu amor, te hallaré en mi mar, te hallaré en mi mar. Estoy buscando tu amor, te hallaré en mi mar. 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 Gracias. 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 Gracias.